Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, buenos días a todas y todos. Quería primero agradecer a los compañeros del PCTU y de la LIT la invitación. Eu quería agradecer el convite a los compañeros del PCTU y de la LIT. Y a todos los compañeros de la mesa, incluido aquí mi parcero, como dicen ustedes, Mauro. Y a todos los compañeros de la mesa, inclusive mi parcero, Mauro. Bueno, se ha dicho en la presentación y creo que muchos de ustedes estuvieron ayer en el documental que se estrenó. Nosotros lo que queremos resaltar, creo que eso es patrimonio común, es la conmemoración de la primera vez en la historia que la clase obrera tomó el poder, lo sostuvo y comenzó el camino de la construcción de una sociedad socialista. Lo que queremos resaltar, comentaron aquí, algunos de ustedes estaban ontem también en la presentación, es la primera vez en la historia que la clase obrera tomó el poder, lo mantuvo. Y comenzó el camino de la construcción de la sociedad socialista. Hay una anécdota que quizá refleja bien todo ese espíritu. Hay una historia que tal vez mostre bien ese espíritu. La noche del 6 al 7 de noviembre, que se reunía el segundo congreso pan-ruso de los soviets, cuando se estaba discutiendo la formación del primer gobierno operario, los mensheviques y los socialistas revolucionarios de derecha habían abandonado prácticamente ya la sala, los mensheviques y los socialistas revolucionarios de derecha tenían abandonado la sala, ¿no? Pero no todos. Había un periodista y conocido dirigente de los mensheviques, que se llamaba Avilov, que a los gritos, en medio de la sala, comenzó a increparle a los bolcheviques, diciendo, ¿Van ustedes a solucionar el problema del hambre? Que comenzó, a los gritos, en medio de la sala, encarar los bolcheviques, diciendo, ¿Van ustedes a resolver el problema del hambre? El de la guerra. La guerra. El de la tierra. La tierra. En realidad, Avilov continuaba el mismo ataque que había iniciado el resto de la dirección de los mensheviques y el propio Keresky. En realidad, Avilov estaba continuando un ataque que tenía sido comenzado por la dirección de los mensheviques en general y, particularmente, Keresky. Unos días antes, Keresky había publicado una afirmación muy rotunda que decía, los bolcheviques no tienen soluciones para nada. Unos días antes, el Keresky había publicado una afirmación muy profunda que decía, los bolcheviques no tienen solución para nada. Solo hacen propuestas infantiles. Solo hacen propuestas infantiles. Bueno, el resto de la historia ya la conocen ustedes. Bueno, el resto de la historia ya la conocen ustedes. Los bolcheviques tomaron el poder, amparándose en los soviets. Los bolcheviques tomaron el poder, amparándose en los soviets. Y comenzaron a hacer todo eso que Avilov decía que no iban a hacer. Y comenzaron a hacer todo aquello que Avilov decía que ellos no iban a hacer. Fue un cambio trascendental en el terreno de la educación. Fue una mudanza trascendental en el terreno de la educación. En el documental de ayer, Martín Hernández daba algunos de los datos. No voy a repetirlos. No documental, Martín daba algunos datos. Yo no voy a repetir estos datos. Pero era un país con más de 80% de analfabetismo. Pero era un país con más de 80% de analfabetismo. Y no había precedentes en la historia de alfabetización, de construcción de escuelas, de bibliotecas, de bibliotecas, de estudio permanente para los propios trabajadores. Y no había precedentes en la historia de la Rusia de construcción de escuelas, de bibliotecas, de librerías, de estudio para los propios trabajadores. En el terreno del trabajo, el derecho y la obligación al trabajo se impusieron. Se acabó con la plaga de la desocupación. Se acabó con la plaga de la desocupación. Se impuso el control obrero de la producción. Se impuso el control operario de la producción. En otros terrenos como el de las mujeres, que también será un tema específico que se tratará en estos días. En otros temas como el de las mujeres, los derechos. En otros aspectos como los derechos de las mujeres. Bueno, es conocida la legalización del aborto, el matrimonio civil. Se conoce ya, bueno, la legalización del aborto. La implementación de medidas prácticas para sacar a las mujeres del trabajo doméstico. La implementación de medidas prácticas para tirar a las mujeres del trabajo doméstico. Hay aspectos que hoy tienen muchísima actualidad, especialmente de donde yo vengo, como el problema de las nacionalidades. Hay aspectos que hoy tienen muchísima actualidad, como de donde yo vengo, por ejemplo, la cuestión de las nacionalidades. Problemas no resueltos en la sociedad burguesa. Problemas no resolvidos en la sociedad burguesa. Que la Revolución Rusa sí resolvió. Que la Revolución Rusa resolvió. Y constituyó una unión de todas las repúblicas. Y constituyó una unión de todas las repúblicas. Con el reconocimiento a los derechos de las nacionalidades. El reconocimiento del derecho a las nacionalidades. En un país, llamémoslo así. En un país, llamémoslo así, porque eran muchos países. En un país, vamos a decir así, porque eran varios países. Donde oficialmente se reconocían 147 lenguas. Onde oficialmente tenía 147 lenguas, idiomas. Bueno, todo esto es tema que ustedes conocen. Lo cierto es que la clase obrera, en 20 años y gobernando, en medio de un país atrasado, en un país analfabeto, lo convirtió en una potencia mundial. La primera productora de trastores del mundo. La primera productora de trastores, de azo. La vanguardia de la ingeniería aeronáutica. Vanguardia de la ingeniería aeronáutica. Con un nivel cultural desconocido. Con un nivel cultural desconocido. Yo tuve la oportunidad de estar en Moscú muchísimos años después. Yo tuve la oportunidad de estar en Moscú muchos años después. Y había cosas que han pervivido, pese a todo, ¿no? Y había cosas que se mantinham, pese a todo, apesar de todo. Por ejemplo, a mí me llamó la atención ir en el metro de Moscú y parecía eso una biblioteca, ¿no? Todo el mundo va leyendo y... Por ejemplo, me llamó la atención ir en el metro de Moscú y ver todo el mundo, parecía una biblioteca, todo el mundo leyendo. O esos periódicos que leen los obreros, que parece que al fotógrafo le han dimitido, porque eso do letra y letra y letra. O esos jornais que los operarios leen, que parece que no tienen fotógrafo, porque eso es palabra, texto, texto. Pero lo leen. Pero ellos leen eso. Bueno, llama mucho la atención, pero es parte de esa herencia que quedó de toda una revolución. Eso es parte de la herencia que quedó de toda una revolución. Bueno, hay una frase que repetía mucho León Trotsky en el año 36. Hay una frase que León Trotsky hablaba mucho en el año 1936. Y ya en un enfrentamiento abierto con el stalinismo. Ya en un enfrentamiento abierto con el stalinismo. Pero él decía, refiriéndose a lo que había supuesto la revolución rusa. Pero él decía, refiriéndose a lo que había supuesto la revolución rusa. Ya no hay necesidad de discutir con los señores economistas burgueses. Ya no hay necesidad de debatir con los señores economistas burgueses. Ya no hay necesidad de debatir con los señores de la revolución rusa. El socialismo tiene demostrado el derecho a la victoria, no en las páginas del capital, pero en la arena económica que constituye la sexta parte de la superficie del globo, no en la lengua de la dialética, pero en la lengua de la ferro, de la cemento y de la electricidad. Y a modo de lo que era un pronóstico, él afirmaba. Y en relación a lo que era un pronóstico, él afirmaba. Ainda no caso de que a URSS, por culpa de sus dirigentes, caísse frente a los golpes del exterior, cosa que esperamos firmemente no ver, ficaría como marca para el futuro del porvenir, el hecho indiscutible de que la revolución proletaria fue el único que permitió a un país atrasado obtener resultados sin precedentes en la historia. Entonces, esa afirmación tan rotunda que hacía Trotsky, permito hoy seguir diciendo, pero el socialismo es posible, bueno, ahí se demostró, en 100 años se demostró que era posible. Que trabajadores semi-analfabetos, sin experiencia de gobernar, puedan llegar a gobernar, ahí se demostró que eso era posible. Y eso quedará como prenda de la historia, que es lo que Trotsky decía. Esa afirmación tan profunda que o Trotsky hace aquí se demostró en la realidad, 100 años se demostró que efectivamente eso iba a quedar como una marca para el futuro del porvenir, que es posible que los trabajadores gobiernen, que se pueda tener trabajo, techo, educación, salud. Bueno, esa es la historia. Pero es cierto que estamos en el año 2017, y de aquello no queda nada. Que 70 años después, en 1987, el llamado orden socialista, o los países del socialismo real, llamados así, se venía abajo y el capitalismo era restaurado en todos esos países. Entonces la pregunta se hace inevitable. Es decir, lo que sucedió después, en los años posteriores, fue el producto de que el plan original estaba mal, y lo que sucedió era parte de un plan que estaba mal trazado desde el principio. Es decir, lo que sucedió después estaba errado, o sea, era producto de un plan que estaba mal trazado desde el comienzo. Que fue la opinión que siempre tuvieron la socialdemocracia, por ejemplo. Que fue la opinión que siempre tuvo la socialdemocracia, por ejemplo. O si en realidad, el camino trazado por la revolución de octubre era correcto, y alguien, o algunos, interrumpieron en un momento ese camino. O si el camino trazado por la revolución de octubre era correcto, y alguien interrumpió ese camino. Y cortaron el hilo rojo. Y cortaron el hilo rojo. Que venía de la revolución. Que vinha de la revolución. Esta pregunta tiene su relevancia para nosotros muy grande, porque de la primera respuesta se deriva que quien quiera seguir luchando por el socialismo tiene que descubrir nuevos caminos. La segunda, que es la respuesta que nosotros entendemos, obliga a retomar el hilo en el punto en el que se cortó, el camino en el punto en el que se interrumpió. La segunda, que es la que nos entendemos, forza a gente a retomar el camino, el fío vermelho que fue cortado desde el punto en el que se cortó. Entonces aquí tiene una importancia muy grande la periodificación de la historia. Por ejemplo, estos días que ha habido muchos actos, charlas en muchos lugares del mundo, por ejemplo, estos días que teve muchos actos, palestras en varios lugares del mundo, en la propia prensa, en los medios de comunicación, hay una explicación sumaria de la Revolución Bolchevique que viene a decir algo así. Hubo una revolución espontánea, en unos meses los bolcheviques se hicieron con el control, en algunos meses los bolcheviques se hicieron con el poder, y acabaron con el zarismo. Es demasiado sumaria, ¿no? Es muy sumaria, ¿no? Porque en realidad los bolcheviques habían participado efectivamente de una revolución que derrocó al zar y a su gobierno. Porque de hecho los bolcheviques habían participado de una revolución que derrocó el zar y el gobierno. Pero la revolución que encabezaron los bolcheviques, lo que derrocó fue un gobierno, derrocó un gobierno, que en el lenguaje de hoy llamaríamos de izquierdas. Porque era un gobierno formado por los mencheviques y los socialistas revolucionarios. Porque era un gobierno formado por los mencheviques y los socialistas revolucionarios. El llamado quinto gobierno provisional que presidía Kerensky. Entonces hay cosas que no se pueden pasar de puntillas. Entonces contar la historia diciendo hubo una revolución y años después se produjo la restauración del capitalismo. Entonces contar la historia diciendo hubo una revolución y años después hubo la restauración del capitalismo. De nuevo contar la historia a medias o mal contada. De nuevo contar la historia en realidad la historia tendría que decir hubo una revolución hubo una contrarrevolución la que encabezó el estalinismo que triunfó y de aquella contrarrevolución inicia la restauración del capitalismo que es lo que hemos vivido. Comece la restauración del capitalismo que es lo que vivimos. Entonces la periodificación tiene su importancia para ver dónde se cortó el hilo que es lo que hay que remover que es lo que tenemos que tirar y en qué punto tenemos que volver a ver la continuidad. Y en qué punto a gente tiene que ver y comenzar esa continuidad. Hay que decir en rigor que el estalinismo que el estalinismo no se puede explicar porque había una persona muy mala, muy mala que desde pequeño era muy malo. No puede ser explicado porque había una persona muy mala, muy mala que era mala desde pequeño. Tiene que ver con un fenómeno social. Ningún país posiblemente como los rusos y los pueblos de la ex-URS hayan sufrido tantas veces las guerras y las consecuencias de la guerra. Por ejemplo, en un dato que cita el compañero Martín Hernández en el último marxismo vivo. En Estados Unidos, entre la Primera Guerra Mundial, la invasión de Rusia en el 17, y la Segunda Guerra Mundial tuvo 600.000 muertos. La URSS en ese mismo periodo tuvo 40 millones de muertos. Solo la guerra civil entre el año 18 y el 21 perdieron más de 4,5 millones de personas. Entre ellos, lo mejor de la clase obrera. Dentro de ellos, lo mejor de la clase operaria. Los que se pusieron al frente de constituir el Ejército Rojo. Muchos de los mejores militantes y cuadros bolcheviques. Muchos de los mejores militantes y cuadros bolcheviques. La guerra, el agotamiento de la propia clase obrera, el cansazo de la propia clase operaria, la derrota de las revoluciones que tanto esperaban en el este de Europa los bolcheviques. La derrota de las revoluciones que los bolcheviques tanto esperaban en el este de Europa, especialmente la alemana, fueron los factores decisivos que fueron generando ese agotamiento, ese aislamiento que generaron ese cansancio, ese isolamiento y hay finalmente un hecho que es cualitativo que es la muerte del propio Lenin. Bueno, estos factores y la ausencia del principal dirigente de la revolución fueron los factores que fortalecieron todos los elementos burocráticos que ya venían anidando en el proceso y contra los que el propio Lenin luchó. La conformación de una casta burocrática que acabó siendo la gente determinante en la restauración del capitalismo. que acabó siendo el agente determinante de la restauración del capitalismo. Hay quien dice, especialmente los que les gustó muy poco la revolución rusa, especialmente los que no gustaron mucho de la revolución rusa, que el estalinismo es la continuidad de Lenin. Que el estalinismo es la continuidad de Lenin. Bueno, no tiene ni el menor rigor histórico ni la menor pañón por los hechos ni la menor pañón por los factos. El bolchevismo tuvo como señal de identidad su internacionalismo. la lucha por la revolución socialista mundial. La construcción en plena guerra civil. Y en medio de la miséria de una internacional, la tercera. Muchas veces repitieron los bolcheviques que si retroceder en Rusia permitía la revolución en Alemania no iban a tener ningún problema en hacerlo. Bueno, esa concepción con el internacionalismo fue la opuesta a la que sostuvo Stalin y toda la camaleira dirigente. Stalin es la expresión de una casta burocrática asentada en el chauvinismo gran ruso, en el nacionalismo ruso, apoiada en el nacionalismo ruso y a partir de la cual se desarrolla su teoría programa del socialismo en un solo país. A partir de la cual se desenvolve a su teoría programa del socialismo en un solo país. construir el socialismo no es la confrontación permanente contra el imperialismo, sino construir el socialismo que cortaban de raíz toda la tradición bolchevique. Para que vean algunos ejemplos, la historia tiene esas paradojas y convierte y convierte en el mayor aliado del fascismo al mayor aliado del fascismo que el mayor aliado del fascismo aparezca como el gran antifascista. Me refiero a Stalin. Porque una de las primeras medidas del gobierno ruso presidido liderado por Stalin fue el acuerdo con Hitler. El famoso pacto que lleva el nombre de los dos ministros de asuntos exteriores. El pacto Molotov-Ribbentrop suscrito en agosto del año 39. Un acuerdo que se presumía para los diez años siguientes y que contrario a la tradición bolchevique mantenía partes secretas del acuerdo que se han conocido muchísimos años después. Era el acuerdo con el imperialismo alemán para saquear a Polonia y las repúblicas bálticas. El acuerdo incluía ayudar materialmente al ejército de Hitler fundamentalmente con trigo y petróleo a cambio de armas. En troco de armas. Armas. A cambio de armas. Ah, en troco de armas. El acuerdo fue roto unilateralmente por el imperialismo alemán que el 22 de junio de 1941 invadía con más de 4 millones de soldados y que en apenas un mes había dado muerte a 350.000 soldados rusos y 819.000 habían sido detenidos. Hay dos anécdotas entre comillas que pintan esto. que muestran esto. El comandante en jefe del ejército rojo Stalin desapareció de la escena durante 11 días. Porque no daba crédito. No daba crédito. Debería estar deprimido. Porque no daba crédito, no conseguía, debía estar deprimido. Porque con quien había firmado el acuerdo sin avisar lo había roto. Esas eran como esas historias que cuenta el escritor este británico George Orwell de 1974 de los amigos que después ya no son amigos son enemigos pero los enemigos que vuelven a ser amigos en esa historia se quedó y la entrada del ejército alemán tardó 11 días el alto mando soviético en responder a pese a que había sido avisado con detalle el día en que se iba a producir la invasión y por dónde se iba a producir. lo sabían y de ese testimonio explícito porque el jefe del espionaje soviético un judío de origen polaco Leopold Trepper que era el director de la llamada Orquesta Roja toda la red de espionaje había podido avisar entre otras razones porque el telegrafista del alto estado mayor alemán era de la Orquesta Roja sin embargo ese aviso no tuvo ni el menor interés porque no cuadraba no entraba el esquema del acuerdo que se había hecho con los alemanes por eso no encaixaba en el esquema del acuerdo que Stalin había hecho solo hay que añadir además que el propio ejército rojo era un ejército absolutamente diezmado por las purgas al que habían sido sometidos por Stalin solo como dato de los 90 generales que tenía el ejército rojo después de la purga solo quedaron seis y de los 180 jefes de distrito militar solo sobrevivieron a la purga 57 bueno el pueblo ruso volvió a pagar en millones de vidas con la invasión alemana y solo en la célebre batalla de Stalingrado dejaron la vida más de un millón de personas pero el estalinismo de este hecho solo sacó una conclusión cambiar el acuerdo con el sector del imperialismo y la segunda guerra mundial termina con los grandes acuerdos de Yalta Posdán y Teherán firmadas por Stalin con los representantes de Gran Bretaña y Estados Unidos ahora la teoría del socialismo en un solo país y la coexistencia pacífica esa combinación obligaba Stalin a tener que hacer profundas concesiones a sus aliados por ejemplo el final de la Segunda Guerra Mundial situa Francia Italia y Grécia en manos de la clase operaria en armas que había combatido y destruido el fascismo decir que existía capitalismo en esos países era mucho decir porque existía una destrucción completa pero pero los acuerdos de Yalta Posdan y Terán incluían el acuerdo con las burguesías europeas para reconstruir el capitalismo en esos tres países para para entregar las armas para entregar las armas reconformar el estado reconstruir el estado y preservar por tanto el sistema capitalista en esa grande potencia a cambio se harían concesiones a los trabajadores que es lo que años después se ha conocido como el célebre estado de bienestar aunque años después haya habido que mantenerlo con el expolio a otros lugares del mundo y en eso en América Latina lo conocen ustedes mejor que nosotros hay historias espeluznantes por ejemplo en Francia cuando el Partido Comunista tildaba de contrarrevolucionarios a todos los que hicieran huelgas porque había que trabajar disculpa ok correcto correcto ya bueno otro tanto sucedería en lugares como Grecia donde hubo una resistencia muy grande a aceptar esos acuerdos y hubo una represión brutal sobre los comunistas gregos este acuerdo de coexistencia con el imperialismo de reconstrucción de los países tenía sus precedentes en una orientación votada por la tercera internacional en 1935 que eran los famosos de clases es decir gobiernos exactamente idénticos a aquel que los bolcheviques habían derrotado el 7 de noviembre y habían hecho la revolución entonces la esencia de todo esto volviendo a esta periodificación a la que me refería al principio es que el estalinismo aparece como negación explícita del bolchevismo y es quien es responsable de que ese curso se cortara y es responsable de que ese curso se cortase ahora bien hay quien pregunta por que el partido bolchevique no reaccionó frente a esto porque Stalin logró ese grado de dominio y la explicación tiene que ver con cómo lo consiguió porque lo que caracterizó al estalinismo no es presentar resoluciones que se ganaban en los congresos y debates apasionados ni charlas como esta el estalinismo impuso todo esto a sangre y fuego en un régimen de terror en un régimen que el propio Trotsky decía si uno hiciera abstracción de las bases materiales en las que se sustenta estalinismo es un régimen no igual sino peor que el nazismo que el fascismo hay muchas historias que hablan de cifras y muchas cifras que falan de números que es uno de los grandes conocedores de la historia soviética el autor este del siglo soviético mosele lewis es un grande conocedor de historia soviética siempre tiene su lectura propagandística entonces es muy difícil dar citas con rigor pero en el año 87 todavía presidiendo el poliburo Gorbachev se encargó un profesor un historiador de la academia de ciencias de la ur que era Victor Fensko no sé si está bien pronunciado así pero ese era el nombre de esta persona este hombre era un historiador muy respetado murió hace dos años y él tuvo acceso privilegiado porque tuvo acceso a los archivos que se guardan con mayor sigilo que eran los archivos del llamado antiguo KGB de la Policía de Estado y del Ministerio del Interior Ese informe de Ceskov nunca fue publicado pero él visitó Cataluña en el año 2001 y hay un periodista de La Vanguardia del periódico catalán y gran conocedor de Rusia y de China que es Rafael Poc y entonces en una entrevista este hombre Víctor Zébsko dice que él no se refiere en general a los crímenes que cometió el stalinismo que él se había remitido a lo que el artículo 58 del código penal denominada actividad contra revolucionaria y otros crímenes graves contra el Estado y se había remitido a los que fueron condenas de muerte o prisión bueno entre el año 21 y el 1921 y 1953 los militantes revolucionarios los militantes del partido que fueron condenados y fusilados suben 800.000 y 600.000 murieron en presidio él dice que las muertes políticas se calculan en 1,4 millones entonces el estalinismo tuvo que imponer la sangre y fuego contra el propio partido y contra los militantes del partido el giro que estaba dando el sangre y fuego contra el propio partido y contra los militares el primer gobierno revolucionario que se constituyó la noche del 6 al 7 de novembro tenía 17 miembros 17 comisarios del pueblo para ser riguroso 16 hombres y una mujer de aquellos 17 10 fueron ejecutados en las purgas y uno más que ustedes conocen León Trotsky fue asesinado se podría decir otro tanto de los 26 miembros que componían el comité central del partido bolchevique en el año 17 una cosa parecida podríamos decir de los 26 miembros del comité central del partido bolchevique en el 17 es decir el stalinismo por eso se le llama contra revolución porque no tiene otro nombre es una contra revolución impuesta a sangre y fuego bueno para ir comenzando a concluir para comenzar a finalizar hay un hecho que nosotros entendemos que justamente en esta tarea de recuperar el hilo tiene mucha importancia el aparato stalinista mundial desapareció se puede decir en rigor que ese aparato murió pero decir que el stalinismo murió es como mínimo puede llevar a muchas confusiones porque el stalinismo dejó impregnado en toda la izquierda su ADN hay mucha gente en el mundo que nunca tuvieron que ver con partidos o con organizaciones de origen stalinista y sin embargo están impregnados de stalinismo aún sin ellos saberlo o dicen que no lo por ejemplo yo vengo de un país donde hay una organización que se llama Podemos todos ustedes conocen todos conocen la representante de lo que se llama la nueva política cada día que pasa se parece más a la vieja los dirigentes de Podemos son todos viejos de edad me refiero a la antigüedad militantes del Partido Comunista Espanol y de las juventudes comunistas y hay toda una coherencia que tiene que ver con el ADN que impregnó como digo a la izquierda por ejemplo hoy es común ver muchos partidos hablar con absoluta naturalidad de conformar gobiernos de progreso o gobiernos de izquierda o frentes populares o seja gobiernos de colaboração de clases y eso tuvo una matriz me he referido antes a ella no es ningún invento moderno cuando Pablo Iglesias dice vamos a montar un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos que va a ser un gobierno de progreso lo dice como si estuviera descubriendo la pólvora parece que es la primera vez que la humanidad tuvo noticias de un gobierno de esa naturaleza y sin embargo es la esencia de esa política heredada del stalinismo por ejemplo el stalinismo impuso en toda la izquierda una concepción campista es decir uno cuando observa los países en el mundo los conflictos políticos o militares en realidad todo ese sector no se preocupa en analizar el carácter de clase de estados ni de gobiernos lo que importa es en qué lado del campo están ubicados si están en el campo progresista hay que apoyarlos y si están en el campo reaccionario pro imperialista hay que condenarlos ahora la pregunta es y quién pone la raya en ese campo cómo se sabe qué es el campo reaccionario y cuál el que no mientras existía la URSS no había duda los que eran amigos de la URSS eran del campo progresista y los que no eran amigos eran del campo reaccionario da igual si por ejemplo en el llamado campo progresista caía Israel por eso el segundo país del mundo en reconocer el Estado sionista fue la URSS porque el centro era el socialismo en ese país y la coexistencia pacífica pero ya no tenemos la URSS y ahora como se traza la línea del campo y el estalinismo perduró porque la línea del campo la marca Cuba lo marca Venezuela y para algunos incluso Corea y es a partir de esa diferenciación que se establece en los campos pero la esencia es una política campista por eso uno se queda aterrorizado por ejemplo como se puede apoyar a un canalla como Bajar el Assad que está exterminando a su pueblo en nombre de que es un aliado incluso una persona con altos valores humanitarios como decía Chávez pero tiene que ver con esta lógica de los campos entonces el estalinismo no solo restauró el capitalismo no fue factor activo en esa restauración sino que vuelvo a repetir deja impregnado en toda la izquierda es su ADN bueno entonces concluyo para fechar nosotros opinamos que la revolución de octubre como decía Trotsky en ese escrito del 36 quedó como prenda para la historia de que el socialismo era necesario sigue siendo necesario y además es posible y esa es la historia que como como restituir ese hilo restituir la continuidad de ese camino y la convicción de que es imposible continuar ese camino sin un combate contra el imperialismo contra las burguesías nacionales y contra los que siguen impregnados del ADN estalinista que volverán una y otra vez a desviarse del camino de la revolución nada más solo eso vale 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 vale